Música Nunca se rindan padre, para seguir adelante con el legado señor, te doy muchas gracias por la bendición de la vida de mi tío Bruno, también te doy gracias por la vida de Abad señor, quien permaneció fiel con él hasta el último momento, bendice y fortalece a su familia señor, guárdalos de todo mal padre, bendecimos esta tierra Dios, que los dio nacer señor, estos grandes hombres padre, muchas gracias señor, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, amén, muchas gracias a todos. Música Quien cree en ti señor no morirá para siempre Música Y yo sé que mi Redentor vive, en el último día me restará de la tierra Música Dichosos los difuntos, que mueren en el Señor Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. La Santísima Virgen de Guadalupe nos dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿a dónde vas, hijo mío? Por eso, encomendamos a estas dos almas, con la Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es con ti. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiero bendecir aquí el lugar donde va a ser sepultado, ¿verdad? Este, nuestro hermano Bruno Plácido, y bueno, pues, los invito a todos a trabajar por la justicia como él lo hizo, porque el libro de la sabiduría dice, dichosos los que trabajan por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra palabra del Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Eso es tomar la cruz, lo que hicieron nuestros compañeros. Y quiero también pedir, ¿verdad?, por Sirino, Sirino Plácido, que lo estamos olvidando, ¿verdad? Quiero pedir por él también, que también ya está sepultado en este campo santo. Y por todos los fieles, difuntos y difuntas, como dice la gente, las almas olvidadas, pero nosotros no nos olvidamos, pedimos por todos ellos. Así es que voy a regar el agua bendita aquí donde va a ser sepultado. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición sobre esta tierra, sobre este sepulcro, donde será sepultado nuestro hermano Bruno Plácido, para que cuando sea el juicio final salga liberado ante Dios Padre, ante Dios Hijo, ante Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y leo en su alma. Que su alma y el alma de los fieles difuntos, que por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Este, compañeros, antes de que esté este Bruno, vamos a dar la palabra a este, nuestro compañero. Bien, este, compañeros, compañeras, como dijo el sacerdote Melitón, el Estado se lo comió, el Estado lo dañó, y vamos a exigir el Estado que repare este daño. Vamos a exigir el Estado que haga justicia. Pedimos justicia, compañeros. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre vamos a pedir justicia para el compañero Bruno Plazo Valerio. Bruno, te fuiste, pero nunca te metiste. Abad, igual. Abad, Ruiz García. Todo el tiempo, en todo momento, estuviste acompañando a Bruno por sus ideales, por su pensamiento, por su conocimiento. Y bueno, hoy el Estado nos arrebató, nos quitó un luchador social. Un luchador que siempre peleó por la justicia. Un luchador que siempre pensó y apostó justicia. Seguridad para todas las regiones, para todos los pueblos originarios y para el Estado, sobre todo también. Porque el Estado, no todos son malos, tampoco no todos son buenos. Sino que también, igual aquí, compañeros, igual que el Ejido. El Ejido, también hay gente muy valiosa, muy buena. Bueno, pero así también, hay muchas personas hipócritas. Vienen aquí llorar, no sé si de coraje o de gusto. Pero bueno, por parte de la familia, agradecemos todos y todas los presentes de que esta es la etapa final para el compañero Bruno. Esta es la etapa final. Todos vamos a ser testigos de que en este momento se va a sepultar el compañero. Y ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos visita, diferentes municipios, diferentes regiones, a los compañeros de Ayutla. Muchísimas gracias. Y así, de la misma forma también, hago una invitación, si nos puede acompañar en la levantada de Cruz. ¿Me parece que sí se va a hacer, no? Entonces, yo creo que aquí tenemos una costumbre, el pueblo, que es, creo que entre hoy y mañana ya se pone el que es conocido como AL, decimos aquí. Entonces, igual, compañeros, compañeras, una invitación para las y los, de que igual hay que acompañar la familia a la levantada de Cruz. Y bueno, yo creo que el compañero Bruno, ahora sí, este, fue muy amistoso, tuvo muchas ideas, pero no ideas, ahora sí, este, para afectar, para dañar, sino que ideas para mejorar. Hace un rato en la comisaría dije que gracias al compañero elegido, tenemos mucho beneficio. Ahí está la carretera. Él, en 2006, fue comisario susplente. En 2020, fue comisario titular. Igual, se metió de lleno a la gestión. Y hoy, lo que nos quedamos en esta vida, vamos a disfrutar de lo que él conquistó, de lo que él logró, compañeros. Y así en otra región. Entonces, yo creo que dejó buenos ideales, buenos conocimientos, buenos pensamientos, y bueno, la lucha va a seguir. ¡Viva Bruno Plácido! ¡Viva! ¡Viva Bruno Plácido! ¡Viva! ¡Viva Bruno Plácido! ¡Viva! ¡Viva Abad Ruiz García! ¡Viva! ¡Viva Abad Ruiz García! ¡Viva! ¡Viva Abad Ruiz García! ¡Viva! ¡Que muera mal gobierno! ¡Viva! Justicia compañeros. Justicia, justicia, justicia. Gracias. La representación del maestro Adelfo Regino Montes, director general del INPI, me pidió dar un mensaje en su representación de él desde el gobierno federal. Compañeras y compañeros, más allá del cargo que tengo como INPI, como representante del INPI Guerrero, para mí Bruno fue un compañero de lucha, un maestro que nos educó a defender la vida y defender la dignidad de cada uno de los pueblos y de las autoridades comunitarias. Bruno nos educó de no resistir, sino que luchar y buscar un beneficio comunitario para los ciudadanos de Guerrero y de México. Eso siempre ha sido su mensaje de él. Y para mí, compañeras y compañeros de representación, el maestro Adelfo Regino Montes me pidió que el INPI condena el asesinato de un hermano mixteco que luchó y dedicó su vida, el trabajo, y también resaltó mucho el trabajo que hacen los comisarios municipales. En ese sentido, el Instituto Nacional del Pueblo Indígena, el INPI, condena enérgicamente el asesinato del hermano Bruno Plácido Valerio, un líder nato de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, líder comunitario, fundador de la CRAC, asimismo fundador también de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. También un mensaje para las y los compañeros familiares de compañero Abad, que como ya se dijo hace rato, fue un compañero humilde, que todo el tiempo dedicó a don Bruno Leales, como siempre. Él estuvo muy atentos, ahora sí, lo que era conducir a Bruno. Bruno era un compa que sí educó y a la vez también demostró esa lealtad al pueblo indígena de Guerrero. En ese sentido, el Instituto Nacional del Pueblo Indígena exige a la instancia de procuración de justicia del Estado a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen tan lamentable, además de implementar acciones de apoyo y protección a los pueblos y a las familias del compañero Bruno. Para mí, compañeras y compañeros, creo yo que Bruno no se ha muerto. Bruno vive, muchos de nosotros lo educó y ese conocimiento, ese aprendizaje lo tenemos y lo vamos a ahora sí sumar y defender y seguir ese camino que él lo educó. Para mí, compañeras y compañeros, con mucho respeto, que merece a cada uno de los presentes, espero que no ofenderlo, pero la vida y la lucha de Bruno sigue. Muchas gracias, compañeras y compañeros, agradezco mucho su atención. ¡Que viva Bruno Plácido Valerio! ¡Que viva! ¡Que viva Bruno Plácido Valerio! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡El gobierno mató a Bruno Plácido Valerio! ¡Queremos justicia! ¡Fue en las oficinas del gobierno del estado! ¡Que viva! ¡Lo mató la justicia! ¡Que viva 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 justicia! ¿Este... ¿Este... ¿Pamilia? ¿Este... ¿Dame una participación este...? ¿Pero va a ir por ahí el cambio, por favor? ¡Un tantito, un tantito vais por ahí! ¡Yo no creo que descansen más ya! ¡Ya es todo, ¿no? ¡Sí, descansen! ¡Ya es todo! ¡No, no, no, no! ¡Que viva justicia, llamo! ¡Que hablemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡A reconocer su trayectoria! ¡A estar con su familia, su esposa, sus hijos! ¡Venimos a darle ánimo, fuerza! ¡Pero también, como dicen los compañeros, venimos a exigir justicia! Tenemos que llevarnos el nombre de Bruno como una persona que entregó su vida para que este pueblo de Buenavista y los pueblos de la costa montaña tuvieran condiciones dignas para vivir. Se acabara la discriminación, se acabara la explotación, se acabara la marginación, todavía a pesar de las grandes luchas que han dado los pueblos, pueblo de Buenavista y otros pueblos de acá vecinos, sin embargo, vemos que todavía no llega la justicia entre los pueblos indígenas. Bruno, en su mente siempre estuvo presente cómo lograr que en las comunidades indígenas haya agua, haya escuelas, haya hospitales, haya carreteras, haya trabajo. Ese fue su sueño y ese sueño nunca lo dejó dormir tranquilo porque sabía que tenía una gran responsabilidad. También, con los compañeros en su momento de la CRAC, vio que era necesario crear un sistema de justicia. Porque el Estado no ha cumplido con la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, de garantizar justicia, de garantizar paz. De ahí que los pueblos de la costa montaña se levantaron y crearon un sistema de justicia que ahora es de los pueblos. No le pidieron permiso al gobierno, ejercieron sus derechos. Y de ahí, el legado de Bruno y de Cirino fue muy importante. Porque ellos decían, no tenemos que pedir permiso a los pueblos indígenas, permiso de que nos han engañado, de que nos han explotado. No, ellos crearon, junto con todo un movimiento de pueblos, este sistema. Y obviamente que Bruno, siempre con esa actitud inquieta que tuvo, porque él no se quedaba ya con una meta y ahí se paraba, seguía. Y vio que la gente estaba sufriendo con las altas tarifas de luz. Y bueno, se echó a cuestas un movimiento para pedir que las tarifas de luz fueran justas. Y de ahí nació lo que es la organización de pueblos y organizaciones de Guerrero. Sin embargo, esta lucha no terminó ahí. Los pueblos seguían sufriendo. Los pueblos seguían clamando. Y obviamente la delincuencia seguía creciendo. Y ahí fue donde se vieron obligados con los comisarios de Ayutla a crear su sistema de seguridad también. Un sistema de seguridad pensado más en la autodefensa de los pueblos contra la delincuencia organizada. Y eso, hace 10 años, Bruno tuvo que enfrentar los embates de las autoridades del Estado. Le dijeron que ya no siguiera organizando porque si no lo iban a echar a la cárcel. Bruno se replegó, pero no claudicó. Y entendió que tenía que organizar más a los pueblos. Y ahora sabemos que toda la Costa Chica está permeada de esa experiencia de lo que significa defender al pueblo, los derechos del pueblo. Todo eso, compañeros y compañeras, que hizo Bruno, acompañado de Abad, fue parte del sueño de ustedes. Este pueblo de Buenavista es un pueblo histórico. Es un pueblo con historia sobre cómo se defienden los derechos, su ejido, de cómo también hay que defender la tierra, de cómo también hay que defender los recursos naturales, el bosque, el agua. Todo eso estuvo en los sueños de Bruno. Por eso, Bruno, hoy estamos aquí para honrarte, para reconocer tu legado, todo lo que hiciste por tu pueblo. Sabemos que lo hiciste convencido de que solamente el pueblo organizado puede cambiar la realidad. Muchos hablaron mal. Dijeron que se estaba beneficiando personalmente. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que en su casa de adobe de Bruno, sus hijos, sus hijas, no tuvieron los privilegios de poder tener una vida holgada. Siempre trabajando y estudiando. Y en su huerta, vendiendo aguardiente, vendiendo café, vendiendo en la camioneta donde inició, para poder sostener a la familia. Por eso, compañeros, tenemos que honrar esta trayectoria de Bruno. Y venimos acá a decirles que se va una persona en términos de su cuerpo, pero se queda su espíritu. Se queda su trayectoria, se queda su memoria, se quedan sus hijos, se queda su familia, se queda este pueblo combativo. No lo vamos a defraudar, compañeros. El Estado está en deuda como pueblos indígenas y ahora también está en deuda por el asesinato cruento de Bruno. Pedimos justicia, no es posible que las autoridades estén indiferentes. Justicia, 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 justicia. Papá, papá. ¿Qué pasa? ¿Puedes sacar algo? No, ahí saca un huevo. Este, hermano, somos personas a las que conocemos pueblos de Buenavista. No golpearon Buenavista. Golpetearon a Lopet. ¿Se entiende esa cosa? El Estado. El Estado golpeó Lopet. Entonces Buenavista no está golpeado. Entonces, ¿cómo fue la lucha de que Bruno rastrió a los 43 Jilzinapa? Bruno. Tuvo no sé cuántos días estuvo allá en Iguala. Yo no fui. Yo estaba entrenando en Chilapa por un mes. Mientras él andaba allá, y yo entrenando gente en Chilapa. Yo soy una de las personas a las que puedo decir lo que es su barretía de Lopet. No, pueblo de Buenavista. No, pueblo de Buenavista. Ahora, después de esto, lo mataron. Sí. Estamos arriba del gobierno. Vamos. Vamos. Vamos a pasar aquí la participación. Sí. Bueno. Bueno, vamos. es que el cabecero está chacón de hagas luchátor FROM personales de luz hay que conocer estos dos este tiempo tiene que haber aquí serverem amenaz mentally y ahora está diciendo chacuera y si la sala de edad y si la silla de edad y si la disa y si la disa y acá no de la conventudito y acá yo tiene un tiempo y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora en estos momentos ya va a ser secundado los restos de Bruno Plasio Valerio aquí en la localidad de Buenavista participa al músico de San Luis y ahora y ahora sí, médico Bruno vive Viva Bruno Viva Viva Bruno Viva A ver compañero vamos a hacer Cristiana Sepultura nuestro líder con todo respeto no hay que contradicirnos el problema no somos nosotros el problema es el gobierno gobierno dice divide y vencerás este pasamos aquí participación compañero de Buenavista de Buenavista de Buenavista hay alguno compañero que si ya como decir ya ya aquí hay que ser organización que si vinimos de parte del gobierno si ¿por qué? porque este este cuerpo presente no tiene que ser así yo lo digo ¿sabes por qué? un gente humilde nunca nos va a va a ser sí hay un pinche madre tenemos que respaldarlo estamos dispuestos para respaldarlo general ¿sí? entonces por parte de esto el pueblo se tiene que organizar ¿sí? entonces yo digo ¿sí? ¿sabes qué? aquí el pueblo de Buenavista se tiene que levantar vale compañero este hoy este estamos diez de luto este vamos a Cristiana sepultar a nuestro gran líder Bruno Plácido Valerio somos todos Bruno Plácido Valerio pues bien amables lectores del periódico El Faro de la Costa Chica ha sido ya sepultado el líder máximo de la UCOEC Bruno Plácido Valerio aquí en el panteón de la localidad de Buenavista pues por último comentarles informarles que la gente el pueblo los amigos conocidos compañeros de trabajo del señor Bruno Plácido exigen justicia y señalan directamente al gobierno del estado por este artero crimen quien pues también junto con su chofer el señor Bruno Plácido fue asesinado en las instalaciones de la Secretaría de Salud en la capital del estado de Chilpancingo con esta postal amables lectores vamos a a concluir nuestra transmisión vamos a a tratar de acercarnos con algunas personalidades algunas autoridades que se hicieron presente para ver si existe alguna posibilidad de podernos otorgar alguna entrevista respecto a la situación del asesinato de Bruno Plácido de nuestra parte agradecerles por su fidelidad con nosotros ayúdenos a compartir este en vivo ayúdenos a darle un like y nosotros pues vamos a seguir informando más adelante pues bien amables lectores portaremos transmisión muchas gracias por su asistencia para con nosotros les vuelvo a repetir ya los restos del señor Bruno Plácido han sido sepultados el sacerdote del nuevo municipio de Santa Cruz del Rincón dando la última oración en la tumba del señor Bruno Plácido Valerio Muchas gracias amables lectores seguiremos informando más adelante tengan todos una excelente tarde muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!